Me integro, sí, bueno, muy contenta, feliz. El proyecto es, bueno, continuar en la gestión, yo pensé que me iba a apartar un poquito de eso, vengo trabajando hace dos años en Buenos Aires con la gestión del gobierno de la ciudad y bueno, sumarse ahora para trabajar para el distrito. Me parece como sumamente importante porque es esto, aprovechar los conocimientos, ¿no? La experiencia, si bien en Buenos Aires se estaba trabajando con acción social, que no voy a terminar de dejar porque se hizo un trabajo muy interesante con lo que es en las villas y es algo que a mí me apasiona, pero bueno, me parece que poder brindar el conocimiento y los contactos de gestión, bueno, es un poco eso y a cambio es la parte del alma, esto de hacernos cargo del centro cultural, que bueno, placer. Bueno, en parte ya nos dijiste qué actividad vas a desarrollar. Responsable del centro cultural, un centro cultural muy joven que tiene poco tiempo de inauguración, pero a pesar del poco tiempo de inauguración, con muchísima actividad. Sí, sí, con muchísima actividad. Pasa esto, que la gente se ha apropiado de este proyecto porque era, bueno, como muy necesario y ahora esto de lo transversal de la cultura, teniendo un lugar, poder trabajar con todas las áreas. Bueno, con Georgina estamos armando un equipo, parte de la identidad de Sierra de la Ventana es el turismo, es un lugar turístico del que hay que hacerse cargo. Y bueno, entonces estar mirando cuáles son las necesidades, la necesidad de un museo, la necesidad de un espacio para otro tipo de actividades, poder desarrollarlas, así que bueno, la idea es rápidamente restaurar el próximo galpón y este espacio que sea un lugar en donde nos puedan visitar gente de la que podamos aprender, traer otro nivel de artistas y poder sumarle a lo local ese conocimiento. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Estás en tu salsa. Sí, bueno, sabés que esto es pasión, bueno, toda la vida dedicándome a esto y además con mucho apoyo, uno llama a un amigo, otro amigo, estas conexiones de los vínculos de tantos años trabajando en Buenos Aires y todo suma y es como un placer, como un juego. Yo siempre dije que esto lo hago como un juego donde se van moviendo fichas y el resultado es para la gente. Entonces eso da mucho placer. Esto mismo que yo te digo, trabajar para la comunidad. Bueno, de eso se trata. Y para nosotros recuperar una hija de Torkins. Sí, bueno, viste, todo vuelve. Este es el momento, estoy segura de que este es el momento. A veces no se dieron las condiciones, pero segurísima que este es el momento. Me parece que el proyecto es más que interesante y lo más interesante es salir y que toda la comunidad se suma al proyecto. Esto, sabés que no es cosa de una, de dos o de un equipo de personas. La gente se tiene que apropiar y acompañar. Eso es fundamental para una gestión. Si no, termina siendo individualista y el resultado después no sirve. Eso es lo que te sedujo del gobierno de Sergio Bordoni. Sí, 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 sí. Decir, hay algo que es clave que es la humildad. Cuando uno necesita armar equipos, entonces decir, bueno, a ver, en esta mesa falta una pata, por ahí la podemos complementar con esto. Y yo no es porque diga, lo voy a completar yo, pero digo, tengo otro equipo de trabajo atrás. Entonces, sumamos, sumamos y seguramente el resultado va a ser bueno. O sea que ya estamos hablando con la responsable del Centro Cultural de Sierra de la Ventana. Sí, sí, a partir del lunes he asumido ese cargo. Sí, sí. En realidad, bueno, firmamos un contrato provisorio como, bueno, para hacer gestión seis meses. Eso es lo que... Pero, bueno, yo estoy segura de que esto va a funcionar muy bien. Vos ya estás radicada en Sierra. Sí, sí, sí. Nunca me fui de Sierra. Lo que pasa es que, bueno, con esto de la obra y de acompañar la obra, ahora también tengo una muestra en Buenos Aires, importante, en Recoleta, el 15 de abril. Pero, bueno, siempre vengo a preparar la obra a Sierra de la Ventana. En realidad, estoy haciendo eso. Y, bueno, esto es pasión. ¿Cómo me gustaría no participar, pero sí escuchar un diálogo tuyo, por ejemplo, con el maestro Justi? Ah, sí, un placer. Con colegas, hablando de lo mismo, seguro. Sí, y es un placer. Esto con Carlos decíamos, él está dando su taller y me decía, mirá, esto va a cerrar el viernes con una muestra de tres alumnas. Y entonces, digo, bueno, tenemos el espacio, pero creemos el ámbito. Una muestra con inauguración. Así que están todos invitados el viernes a las 6 de la tarde. ¿Aquí? Aquí, aquí en el Centro Cultural. Y va a haber música y nos va a acompañar la bodega de Saldungaray. Seguramente estamos en esas tratativas para que haya una degustación de vino y convertir a los ámbitos en un lugar que sea de mucho placer. Susana, nos alegramos mucho que formés parte de esta propuesta. Seguramente va a haber motivo para seguir charlando de todo esto. Y nos alegamos de tener la primicia, porque esto no lo sabíamos. No, no, en realidad, sí, yo estoy con varios proyectos en Buenos Aires para poder traerlos a Sierra de la Ventana y a la comarca. Así que ni siquiera nos ocupamos de esto, de decirlo y demás. Y estamos trabajando a full, es como que sí. ¿Y qué se viene en el Centro Cultural? Mirá, hay mucho para contar del Centro Cultural. ¿Vos querés saber por qué escuchaste? Yo quiero saber porque nosotros nos dedicamos a esto, no vendemos vallenitas. Mirá, yo lo que te puedo decir es que la próxima semana tengo una reunión muy importante en Buenos Aires, y otra en La Plata, con la gente que... Yo he estado trabajando en Buenos Aires, con la gente de Acción Social, en donde estaba María Eugenia Vidal, en donde está ese equipo de trabajo. Y hoy, bueno, tuve una llamada por teléfono y le dije, definitivamente estoy trabajando en Sierra. Le conté y me dijo, le di varios proyectos y me dijo, lo vamos a hacer, venite, que los... Pero primero, vamos a lo primero. Claro, se tendría que enterar Bordoni antes que nosotros. Claro, sí, por ejemplo. Bueno, justo nosotros asistimos cuando estabas terminando esa llamada. Justo, ustedes entraron cuando estábamos con esa llamada. Pero sí, si Dios quiere, hay mucho, mucho, y creo que va a ser muy factible traerlo y hacerlo. Así que bueno. Si en una de esas venimos el viernes, por ahí tenemos la suerte de saber algo más. Mirá, yo estoy miércoles en Buenos Aires, jueves en La Plata, viernes en Buenos Aires, sábado Buenos Aires, todo con reuniones agendadas, y estoy el lunes de vuelta. Pero primero seguramente me voy a reunir con Sergio. Gracias. 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 Gracias.